Las cosas que me dices Y en todo con que me hablas Me gusta tu voz y me relajas Porque siento que puedo darte un beso Aún sabiendo que no debo Tú me haces enfrentar lo que más temo Estoy tocando fuego Me gusta y me da miedo Que me digas por qué Porque tuve que conocerte ahora Que no somos libres Porque veo tu boca Y siento lo imposible Porque tú no llegaste antes Cuando te estaba buscando Y no cuando me siento Tan frágil como hoy Un paso más y caigo Y esta es tu orquesta de carga latina Esto se ha complicado Complicado Lo que deseamos No, 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 no Hay alguien a quien le hago daño Porque siento que quiero darte un beso Aún sabiendo que no debo Tú me haces enfrentar lo que más temo Estoy tocando fuego Estoy tocando fuego Me gusta y me da miedo Que me digas por qué Que me digas por qué Porque tuve que conocerte ahora Que no somos libres Porque veo tu boca Y siento lo imposible Porque tú no llegaste antes Porque tú no llegaste antes Cuando te estaba buscando Y no cuando me siento Tan frágil como hoy Un paso más y caigo Un paso más y caigo En tus brazos Y cometo una locura Pagaré las consecuencias De mi error Un paso más y caigo Un paso más y caigo Fragil Así como se siente mi corazón Por ti Fragil No puedo dejar Sentirme así por ti Fragil Así como se siente mi corazón Por ti Fragil Y vivo besándonos Soñándonos Desciéndonos Amándonos Fragil Así como se siente mi corazón Por ti Por ti Yo me siento frágil Somos de carga latina Un paso más y caigo Un paso más y caigo Este sentimiento me está matando Un paso más Un paso más y caigo Caigo en tus brazos Y no lo puedo resistir Un paso más y caigo Es que yo siento que vivo por ti Un paso más Un paso más Un paso más No puedo ya controlar Este amor que yo siento Un paso más y caigo Ahí Yo sentí Un paso más Este amor que me mata Este amor que no entiendo Ya no puedo más Alca musicales Alca musicales para todos ustedes Orquesta Descarga Latina